Un recorrido de 34 kilómetros y da y vuelta comprende esta competencia de campo traviesa en Pérez Celedón. Esta carrera se desarrolla en prácticamente su totalidad en el Parque Nacional Chiripó. El trabajo entre la comunidad y el área de conservación La Amistad Pacífico permite que esta carrera se convierta en un ejemplo. Es una experiencia piloto a nivel nacional y creemos que única. Tan es así que por ejemplo nos contaba alguno de los presidentes de la Asociación de Desarrollo que han estado ahí de que las mismas asociaciones de desarrollo en años anteriores los han llamado de otras asociaciones de parte del país y de cómo puede ser que haya una asociación de desarrollo en el país, una asociación comunal que esté administrando una carrera dentro de un parque nacional. En esta competencia la CLAP se convierte en un facilitador para la carrera que tendrá su edición número 27 la cual será el próximo sábado 28 de febrero. En este caso podemos decir que la comunidad es la que está administrando la carrera y que nosotros somos un facilitador más, un facilitador más que por supuesto estamos de la misma forma que queremos conservar el parque, que hay normas, que hay reglamentos, que hay estudios de capacidad de carga, que hay investigaciones, pero lo que más nos enorgullece es sentir que hoy por hoy, después de 27 años de desarrollar este evento, la comunidad se engalana y es la fiesta principal del pueblo de San Gerardo de Rivas. Ya la carrera tiene una cultura propia, afirma el director regional de la CLAP. La carrera Chiripó ya se metió dentro de la cultura propia de ellos y para nosotros es importante porque ya no hay que vender la idea, no hay que vender la idea que los parques nacionales son importantes, que los parques nacionales y su diversidad son importantes como polo de desarrollo, como zonas de ambiente protegidas, sino que más bien son las comunidades, los miembros de las comunidades que están dando cáteras a todos los visitantes y a los corredores de que a través de un parque nacional como es el Parque Nacional Chiripó, de su conservación, una comunidad surge y se puede desarrollar. Creo que ese es el punto más importante. En esta competencia, el BRECO lo tiene Juan Ramón Fallas, que lo impuso en el 2014, que fue de 3 horas, 4 minutos y 4 segundos. Mientras que en femenino, Andrea Zanabria, también el año pasado, con un tiempo de 4 horas, 19 minutos y 47 segundos. ¡Gracias!